En Sura estamos muy enfocados en el cliente y estamos todo el tiempo pensando en cómo podemos hacer para mejorar la experiencia con el cliente. En línea con eso se nos ocurrió que por ahí Amazon podría ser un gran aliado y cuando nos juntamos con ellos nos recomendaron a Edrans para sumarse a nuestras reuniones de brainstorming. El proyecto de Sura consistía en automatizar el proceso de captura de siniestros que estamos realizando hoy. Este proyecto hizo que el call center tenga una mejor toma de denuncias, una mejor experiencia en cara al cliente y principalmente la automatización que es lo que buscábamos obtener con este proyecto. Para esto enfocamos en tecnologías Amazon Web Services, donde principalmente incluimos el servicio de Connect y aplicamos también una solución de Transcribe para poder pasar a texto todo lo que el usuario estaba llamando. Desde el lado de Edrans todo el tiempo nos estuvieron apoyando porque entendían que los escollos estaban en la cultura, en cómo las organizaciones cuando tratan de innovar se encuentran con las estructuras viejas y les cuesta salirse de eso. Desde el Seguro Sura estamos muy contentos con el proyecto y con el trabajo de Edrans y esperamos que nos ayuden a seguir innovando. El proyecto consistió en renovar el sitio de Club Una Nación y la app del mismo. Lo que queríamos era mejorar la experiencia del usuario con respecto a los beneficios del club, que el usuario pudiese recibir los beneficios en función de donde el usuario se encuentra. Edrans nos ofreció hacerlo en Node.js, React y todo montado sobre la plataforma de Amazon Web Services. Es un cambio bastante radical a los mecanismos tradicionales de funcionamiento que tenían hasta el momento en la Nación. La interacción entre los equipos de Edrans y la Nación fue totalmente fluida pudiendo lograr la finalización del proyecto mucho antes de la fecha contraria. Si bien este proyecto está terminando, nuestra idea es continuar trabajando con Edrans en las iteraciones de este mismo proyecto como en los próximos proyectos que se vienen.